¿Qué onda? ¿Cómo están mis babies? Bienvenidas a este, su canal con la Vintage. Por si son nuevas por aquí, quiero presentarme. Mi nombre es Carla, mejor conocida como la Vintage. Ya tengo como más de ocho años haciendo videos aquí en YouTube y la verdad es que me apasiona hacerlos. Espero que si tú eres nueva aquí en el canal, te sirva o te saque de apuro alguno de mis videos que encuentres por ahí, ya que son bastantes los que he creado para ti. Déjame decirte que son con muchísimo cariño. Pero bueno mis babies, el día de hoy les traigo, por cierto, una receta, ya que me había tardado, yo sé, para mis babies que les encanta la cocina, pues aquí me tienen pasándoles mi mejor desayuno que van a poder encontrar aquí en YouTube que su amiga la Vintage se los va a dar. Ya estamos en el 2024, casi 2025, ya estamos en octubre. Oh my God. Estoy grabando esto en octubre ya. El año 2024 se fue volando. Y lo que me ha dejado claro en estos años es que la verdad todo mundo anda a las carreras. Todo mundo, la vida en la que hoy estamos viviendo es tan complicada, babies. Yo saco energía, saco baterías desde las piedras para poder rendir. Y este desayuno lo he estado haciendo ya hace un par de meses y me ha sacado de apuro muchísimo. En mis historias de Instagram lo he estado publicando y varios de ustedes ya me han estado preguntando por la receta. Así es que, pues aquí la tienen mis babies. Yo se las voy a compartir. Quiero que también ustedes la vida sea más fácil y más simple y sobre todo saludable. Este desayuno es 10 de 10. Ya tú le vas a quitar o poner las cosas que a ti más te guste. Esta es una comida que tiene que ser tu primer bocado por la mañana. Que eso te va a traer energía, te va a hacer rendir todo el día. Y aparte, no te va a traer esa ansiedad de querer estar picando, de querer estar comiendo cosas que no debes. Así es que mis babies, aquí les presento uno de mis desayunos favoritos que me gusta hacer. Espero que les guste. Si aún no estás inscrita, no te vayas sin suscribirte ya que aquí vas a encontrar videos de todo un poco que vas a ver que alguno que otro te va a solucionar la vida. Así es que mis babies, empezamos con esta deliciosa receta. Ok mis babies, aquí les voy a mostrar uno de mis desayunos favoritos del momento ya que son bastante fácil y rápidos de hacer. Voy a estar poniéndole en esta ocasión fresas, frambuesas, kiwis, bananas y para no poner de pretexto, aquí le estaré poniendo mangos y duraznos congelados. De esas bolsas que puedes conseguir fácil en cualquier super. Así es que mis babies, no hay pretexto. También estaré utilizando avena, yogur griego, leche y no puede faltar la chía. En esta ocasión estoy utilizando estos frascos de vidrio que a mí me encantan pero puedes estar utilizando recipientes de plástico si te son más útiles. Aquí ya corté toda mi fruta en cuadritos pequeños excepto las bananas como pueden ver. Para las bananas decidí machacarlas dos para que puedan tener otro tipo de consistencia en mi paladar. Nos pasamos con la avena mis babies. Sea mala o sea buena, a mí me encanta. A mí me encanta ya cocerla en agua antes de refrigerarla para mi delicioso desayuno. Y así es como nos va a quedar. Vamos a empezar a formar este desayuno saludable. Vamos a empezar con la primera capa que yo le voy a estar empezando a poner que es de banana. Y después le voy a agregar la avena. Luego le vamos a estar agregando el mango y duraznos en cuadrito. Para después ponerle el yogur griego sin olvidar la chía. Que está perfecta para mantener hidratado al cuerpo. Aquí el punto y lo divertido es que formes varias capas de todos los ingredientes ya mencionados. Para que al final le pongas un poquito de leche. Aquí te doy la opción de mezclar todo antes de refrigerar los recipientes. O dejarlos así en capas sin mezclar. Para que al día siguiente sea más fácil para ti. Esto ya es opcional. Te recomiendo hacer estos desayunos por la noche a mis babies. Ya que te ahorrarás bastante tiempo en la mañana. Y aparte que es un desayuno bastante completo. Esto también lo puedes realizar junto con tus hijos. Y así también puedes tener tiempo de calidad con ellos. Y también les puede servir de desayuno a ellos. Y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este nutritivo video. Y no te vayas sin antes regalarme tu like y compartir este video. Si quieres más videos como de estos tipos saludable. Nos vemos para la próxima en otro video más. Bye.